La Comisión Federal de Electricidad tiene personal las 24 horas para atender cualquier anomalía que tengamos por el periodo de los efectos climatológicos y adicional a lo que tiene normalmente abre un programa que se llama Ceres, que tiene que ver con el restablecimiento del suministro. Entonces, pues prácticamente tenemos nuestros 150 linieros disponibles para trabajar en caso de que fuera necesario. Mira, nosotros tenemos sistemas automáticos ya, sistemas automáticos en prácticamente todos los circuitos. La ciudad la tenemos telecontrolada. Entonces, lo primero que hacemos es, vemos que entren automáticamente, que se pueda restablecer. Los equipos abren y cierran en diferentes partes para poder restablecer. En caso de que no se pueda restablecer porque la falla lo impide, lo único que nos tardamos es el tiempo en que llega nuestra gente, el grupo que te decía que tenemos disponible. Y eso depende del lugar a donde vayamos. Puede ser poquito tiempo si está cerca o un poquito más si está más retirado. Mira, tiene que ver dos cosas. Primero, con la casa habitación. Asegurarse siempre, asegurarse con un electricista que tiene su varilla de tierra. Es muy importante que su instalación esté bien aterrizada. Eso va a proteger los equipos en caso de que tengan alguna variación incluso interna. Y segundo, es que si tenemos las lluvias muy fuertes y con rayos, con muchas descargas atmosféricas, bajar el interruptor. Y si llegara a haber alguna inundación, desconectar los equipos. Y en este último caso, si regresan a su domicilio, serciorarse de que los equipos no están mojados, la televisión no estén húmedos antes de conectarlos. Ese es en la casa habitación. Y el segundo es, cuando anda uno en la calle, pues primero, no resguardarse cuando está lloviendo abajo de los árboles, porque los árboles son un apartarrayo natural. Entonces, buscar algún edificio o algún otro lugar. No acercarse a los postes o a líneas que pudieran estar en contacto con los árboles o que pudieran haberse caído. No transitar también por las líneas. Y para evitar alguna contingencia, marcar el 071 y avisarnos inmediatamente para que nosotros nos traslademos y podamos realizar el arreglo necesario. Se dice en la población general que estos nuevos medidores que tienen ya números digitales que están instalando pueden causar varias enfermedades, entre ellas el cáncer. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, te comento, no hay ningún estudio que lo ratifique. Un medidor electrónico es similar a cualquier aparato que utilizamos comúnmente en el día, como puede ser nuestro teléfono celular, una computadora, nada más es un equipo electrónico. Incluso la electrónica está alcanzando a todos los aparatos que tenemos en nuestro domicilio y a todos de manera electrónica. ¡Gracias!